El 23 de marzo se celebra a Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo nació en 1538 en Mayorga, corona de Castilla, España. Fue nombrado segundo arzobispo de Lima, Perú. Esa arquidiócesis medía casi 5.000 kilómetros de longitud, y en ella los conquistadores cometían muchos abusos que los sacerdotes no se atrevían a corregir, por lo que Toribio fue muy severo con ellos. Recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Gracias a su calidad humana, logró la conversión de un gran número de indígenas. Administró el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas, entre las que estaban Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano. Fundó el primer seminario de América, y falleció el 23 de marzo del año de 1606 en una capilla de indios.